acá, viniendo de la clínica Nino ahí viene uno, Manu que hago pasa uno Frena Frena acá Deja que pase ¿Seguro? Sí, apretar el embrague Ahí está ¿Hice bien lo que hice? Sí ¿Doblo para acá hace un poquito? Sí Ahí está De nada, señor Arranca despacio Bien, bien, bien Voy, voy, voy Casi choco el gol No, no, no Está re lejos ese gol Seguí Ahí ponés segunda Ahí vas bien, dale ¿Por qué haces así? Dale ¿Estás como seguido por las dudas? Ay, lo siento, chicos Ponés tercera No sé cuándo vas a llegar a tu casa, ¿eh? Porque tengo miedo No, a veces me pega mucho A la derecha Para, amiga, no puedo doblar No, es que no puse la señal Ay, esto es que bocina Ay, le dije que bocina Ni toqué Dale, dale Ponés tercera Ahí, ahí, ponés tercera Ahí, en braga Bien, ahí No, espérate si me va a chocar No, 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 no No, derecho Ahí vas bien Ahí vas Ahí está Ah 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 No, 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 no No, no, no Ah 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 Matalo Matalo Se comió tu mujer Nah, si vos sos mi amigo Te acordás cuando íbamos allá Vos sos mi compa Cómo te voy a pegar yo a vos Vos sos pero tú No estás Asked Paquillo vas Vámonos acá Vámonos acá Vámonos rallas Km Sao Qué le tenés miedo Jumí una vez a aquello ¿Qué va a ser un rayo? ¿Se rubía? ¡Ah, no! ¡Codrino! ¡Era culiao! ¿No estás grabando? ¡Estás haciendo grafico esto! ¡Qué cagazo que me agarró, boludo! ¡Evo! ¡Deja esa calle y vamos a la mierda, boludo! ¡Lo firmaste para hacerlo así! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Moja, salí. Subiste al techo, subiste al techo. ¡Pajero, me estoy mojando el culo! ¡Salí, salí! ¡Me estoy mojando el culo! ¡Me estoy mojando el culo! ¡No, no me quiero mojar! ¡Pajero! ¡No, me estoy mojando todo el culo! ¡Boludo! ¡No, ni vamos a salir, Pajero! ¡No, Pajero, casi, boludo! ¡No, no! ¡Páralo, páralo, 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 boludo! ¡Ya fue! ¡Ya fue, amigo! ¡No salimos de esta, boludo! ¡No, aquí estoy mojado! ¡El humo! ¡El humo! ¡Pajero, vamos! ¡No hay la mierda! ¡Me estoy mojando todo! ¡Y cómo te vamos! ¡Y menos, vamos allá, boludo! ¡Y llamamos a alguien! ¡No sé! ¡A los milicos! ¡Nada, boludo! ¡Mirá hasta! ¡Mirá hasta dónde está! ¡Te saco el estéreo! ¡Pajalo! ¡Pajalo! ¡No creeré! ¡Tes madre! ¡Ata acá llegó! ¡Ata acá llegó! ¡No! ¡No podés ser tan hija de puta! Vos sos mi perra, ¿no? Soy tu perra. ¿Sabés qué voy a hacer esta noche porque soy tu perra? ¿Qué? Voy a cagar la cama. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Referís la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras? ¿Ciego de mierda? ¿Culo roto? ¿Referís la recalcada concha de tu madre? ¡Dale, Junior! Fausti está en la panadería comprando pancino. Mientras mamá lo espera acá en el auto. Ahí viene. ¡Muy bieeen! La gente con el celular de corte filmándome es loco y te pide. Mirá el loco este, amigo. ¡Muy bieeen! ¡Kenny el sordo! ¡Ay, wey! ¡A mí le te la vaca! ¡Ah, es como que voy a ir en la tercera! ¡Este terrestre si pasó! ¡Lo pensaste que me se la vaca, amigo! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa amigo? Algo está sonando o no? ¿Algo está sonando? No me digas ¡Ya fue! ¡Vamos, vamos, vamos! Nada, nada, miren lo que le estoy haciendo Estoy golpeando este candado Contra acá, contra el estribo Y piensa que está sonando algo Mirá, mirá Mirá, ahora cuando arranque Mirá, mirá Ahí frenó de nuevo Ahí se baja de nuevo, ahí se baja de nuevo Ahí se baja de nuevo Son malos ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Suena? Sí Una banda, ¿no? Pero no lo escucho de donde Me parece que hay acá, mirá Me parece que hay acá, mirá Milo y Emma ¿Eh? Milo y Emma Milo, Emma ¡Mirá! ¿Qué hacen acá? ¡Vamos, en el centro! ¿Quién le dio permiso para salir? ¡Eh! A vos te estoy hablando Che boludo Che boludo, fíjate Que no me funciona la luz de la heladera boludo Se me rompió Se me rompió Se me rompió Tranqui acá, estamos en un spray con el Fede ¡Eh! Tomá esta la luz Es que hay de la pago A ver, dale, a ver ¡Ajá! 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 No, no te vas a dormir Que tengo un pedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chao, hasta mañana pa Chao Qué lindo beber solo ¿Van a ganar un tecito boludo? Flama amigo Más de regreso Tomá 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 ... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Un loco! ¡Un hambre, boludo! ¡Un hambre, boludo! No sé qué onda, boludo. ¡Qué onda, boludo! ¡G rides, polvorita! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.